Están donando sangre o algo así Yo tenía un amigo que decía que no donaba sangre porque tenía miedo que lo clonaran Y yo pensaba, pero quien te va a querer clonar a ti con la cara de sepia que me llevas No es broma, siempre me decía eso, no, no, yo no dono sangre porque me clonan Y yo pensaba, pero quien te va a clonar a ti Con la cara de sepia que me llevas Si es que aún si fuera guapo dices, bueno, pues es que tiene una cara de sepia el pobre ¿Qué dices, coño? Es que no te quiere clonar a nadie, no mientas A ver, vamos pa'l tema ahora Hijo de puta Cero éxitos, eh Nah, esto es una vergüenza ¡Gracias! Gracias.